Buenas tardes Ah bueno, que tengo que hacer la intro La intro es verdad ¿Quieres saber qué hago en este plan? ¿Qué hago aquí medio acostado y todas esas cosas? Pues quédate en el canal porque esta aventura comienza en 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Bueno, permitidme que la bienvenida al canal y eso la de luego un poquito más tarde cuando esté adesentado Voy un poquito al grano Resulta que estaba aquí echándome la siesta Bueno, en realidad la siesta cuando la duermes en el sofá Si te acuestas en la cama y la siesta de 20 minutitos se convierte en una hora y cuarto ya no es siesta, ya es una dormilora Pero bueno, el caso es que estaba aquí estaba solito en casa y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tenía muchas ganas de ir de compra de ir sobre todo a la Rirrit de... Rirrit, Rirrit, Rirrit a la Rirrit de Málaga y ya de paso pues da otras vueltecitas por allí por otras librerías Así que me voy a asear me voy a poner guapete entre comillas lo que se pueda y que nada, que ha sido así de imprevisto que me voy de compras que me voy para la capital me voy para Málaga y a ver qué conseguimos por ahí ¡Adiós! ¡Olé! ¡Ya está aquí el tío! ¡El espejo no puede mentir! ¡Tiene que ser verdad lo que estoy viendo aquí! ¡Olé! ¡Qué barbaridad! ¡It's ready! ¡I go to Málaga! Eso que al final me he decidido estaba solito en casa y digo venga pues tenía muchas ganas de irme de compras estamos a primero de mes uno se puede pegar un caprichito al cuerpo de vez en cuando y ya te voy a visitar quiero ir a la Rirrit yo es que la he re regular a la Rirrit que no he estado nunca quiero ir también a la librería Códice que es una librería de segunda mano y casi seguro conociéndome pues acabaré también entrando en la FNAF en la Casa del Libro en el Corte Inglés no sé total que me voy a dar una vuelta por la capital estoy a media horita media horita en coche o sea que me voy a dar una vueltecita y a ver qué edad la tarde de sí que os voy contando yo es verdad que no soy muy de ir grabando por la calle cuando voy a entrar a los sitios que me da fatiga ahí con el móvil así como que no, que no que no que cuando yo voy andando voy andando no voy grabándome con el móvil ahora dentro de un rato seguro que lo estaré haciendo pero bueno que creo que va a ser una tarde entretenida me voy a gastar un dinerito no sé porque me conozco bueno depende también si veo cositas que me interesen y nada que vamos vamos viendo vamos a ver de aquí a un ratito nos volvemos a ver vamos a ver bueno pues ya estamos entrando a Málaga estamos aquí por el barrio de la Malagueta y que es una de las cosas que más me gusta a mí de Málaga Málaga la verdad que está bellísima las cosas como son pero que es una de las cosas que a mí me vuelve loco que se encuentra aparcamiento fácilmente hey sí, tú me entiendes ¿verdad? pues eso para evitar el mal rato que hay que hacer es meter el coche en el parking y por caja meteremos el coche en el parking esos parking tan amplios que suele que suele haber y eso pues ahí meteremos el coche y ya está la verdad que también es lo más cómodo para luego moverse andando por la ciudad y tal así que que ya está viva Málaga la bella la gente aparca en doble fila y les da igual y ya está increíble de verdad increíble no me salimos no entramos madre mía de mi arma sí que lo va a meter ahí una de las cosas que olvidaba yo de Málaga era precisamente esta llevaba tiempo sin venir a Málaga pero es los cabreos que me cojo circulando por la ciudad de verdad hay mucha gente torpe conduciendo de verdad y todos tenemos cabida en el mundo pero coño todos los torpes me tocan a mí delante todos los torpes me tocan a mí ay y ahora el autobús ahora el autobús venga termitente déjame paso mi arma venga y había venido yo a Málaga a relajarme había venido yo a Málaga a relajarme vamos a ver si no me voy más nervioso de lo que vine y de dónde sale tanto coche Dios mío vea vamos a pasar ahora mismo por debajo de la Alcazaba el túnel de la Alcazaba vamos y para el parking del tirón de verdad no yo ahora ya en el parking ya en el parking me relajo sí sí porque hombre los parking tienen una amplitud maravillosa y esto es bueno mira no tenemos cola para entrar y pone libre o sea que ya es importante ya es importante venga vamos al agujero hay que pulsar coño me dejo también de pueblo odio las gafas y una de las cosas que me pasa a mí en los parking es que viene de la claridad con las gafas de eso y ahora viene las tengo graduadas porque veo menos que y ahora resulta que me meto aquí en la oscuridad y no veo ahora coño vamos le pongo y tiramos mi arma aquí el aparcamiento está tan bien y eso que le pago mira el de Alanta tenía un poquito más suerte que yo yo de verdad ahora que no me escucha de delante yo no sé algunos carnet de conducir donde los van de verdad si lo dan en la tómbola si lo rifan yo yo no lo entiendo ay que me parece a mí que me he metido ahora para la salida no te digo yo no para la familia y ahora para donde tiro yo salida no si yo no quiero salir y para allá es prohibido pues ahora hay que tirar para allá otra vueltecita ay 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 esto es un parking ¿verdad? o aquí mismo Marifé aquí mismo mariquilla qué maravilla y al lado de la salida adiós aparcado bueno en realidad no en realidad lo voy a pegar un poquito más a la derecha que luego se pone el otro abrir la puerta y me pega el bombazo porque es que claro la gente abriendo las puertas parece que están haciendo un campeonato de fuerza a ver quién la abre más fuerte pues yo creo que aquí estaría ¿no? sí ¿te acuerdas lo que decía hace un ratito en el vídeo de que no me gustaba ni por la calle ir con el móvil en la mano? ¿qué estoy haciendo ahora? como podéis comprobar un hombre coherente coherente totalmente qué barbaridad bueno pues aquí estoy sentado en la capital malagueña estoy además en un marco muy bonito está ahí aquí con la alcazaba no sé si la veis sí mira aquí con la alcazaba y me siento un ratito y te digo que estoy acostumbrado yo a mi pueblo hay en coche a todas partes y aquí he andado yo por muchos muchos kilómetros muchos kilómetros que he picado lo que pasa es que ya sabéis que a mí no me gusta ir grabando que me da mucha fatiga meterme en la librería y ponerme a grabar ¿no? ¿qué no? y he estado en la librería Codice en la librería de segunda mano donde me encuentro cositas que me han gustado mucho y luego también en en el RIRDIS que tenía muchas ganas de ir había cositas interesantes pero bueno es verdad que no he encontrado quizás todo lo que quisiera aún así voy cargado de libros creo que en el RIRDIS han sido ocho libros y cuatro o cinco en el en la librería Codice de segunda de segunda mano así que nada me siento un ratito antes de entrar al parking a ponerme un cigarrito a relajarme aquí en Málaga aunque aquí yo me relajo más en mi pueblo la verdad así que nada ahora cuando llegue a casa pues 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 os enseñaré los libros que he comprado ¿vale? venga hasta ahora que digo yo que estaba pensando que he venido yo a Málaga a hacer vídeo este bueno a hacer vídeo no he venido a comprar libros y digo ya de paso grabo el vídeo y al final la librería resulta que es que no he grabado nada bueno sí la de libro Codice la librería Codice he grabado a una mijita pero vamos porque no había nadie pues vaya tu porquería de vídeo ¿no? pero es que yo no voy a ir por la calle yo no me voy a meter en la librería y me voy a poner a grabar yo ¿será que no tengo yo vena de influencia? no lo sé pero que no yo voy a una librería a ver libros no a grabarme como veo libros digo yo así que que ya está y aquí estoy sentado en el banco y y estoy hablando yo solo claro y la gente pasa por aquí adelante y me miramos diciendo este está charado perdido pero esas tenemos yo me gusta el coche ya Marifé bueno pues ya voy yo camino para el pueblo ya aquí en el coche si voy yo más cómodo y ya puedo hablar yo más tranquilamente la verdad que iba pensando yo eso que digo hay que ver vaya porquería de vídeo porque al final no he grabado en la librería salvo el trocito ese que os he puesto de la librería Codice que me ha encantado por cierto así que nada quería haberme llegado a la FNAC y a la casa del libro pero mira niña yo me voy para mi pueblo yo estoy cansado hace mucha calor he estado tres horitas aquí en Málaga he hecho yo creo que buenas compras llevo ocho y cinco ¿cuántos son Mari Carmen? ocho y cinco trece libros trece o catorce libros así que yo creo que está bien para que me voy a comprar más y luego no me lo puedo leer toda la vez así que ya está que me voy para el pueblo y ahora cuando llegue a casita ahora cuando llegue a casita os enseñaré lo que he comprado lo que sí me voy a poner ahora en el coche voy a parar ahora que tengo que echar gasolina y me voy a poner porque he comprado un libro CD de Luis García Montero en el que en el que él recita alguno de sus poemas que no conocía ni que existía ese CD Montero la verdad que a mí me gusta muchísimo así que voy a aprovechar y me lo voy a poner aquí en el coche que tengo todavía aquí para meter CD y voy a ir yo escuchando algunos poemitas ¿vale? ¡Hasta luego Mari Carmen! Bueno pues ya estamos en casita ya venimos aquí con mi compra mira voy a enseñar la bolsa porque es que si no va a parecer que no estaba ni de compra hablaba cuando estaba sentado en el banco me escribió señora literaria y le conté lo que me estaba pasando y dice que gente ni gente no te tiene que importar tú te tienes que grabar y ya está y si la gente mira pues que mire y punto ya pero ya yo soy muy fatigoso ¿para qué te voy a engañar? pero aquí está en el Rirri Málaga ¿vale? es que si no es que no se me va a creer en el Rirri Málaga y en la librería Códice aquí la bolsa es más fruta así que nada os voy a enseñar lo que voy a poner la bolsa esta por aquí abajito y vamos a ir sacando a ver lo que me he comprado porque bueno había un poco de todo Manuel Vicente La regata con este libro he cometido un error porque había visto alguna reseña muy buena pero luego me he metido en Goodreads y ya no me ha gustado tanto pero bueno un matrimonio que en una regata muere uno de ellos creo que es la mujer y a partir de ahí se empiezan a descubrir una serie de cosas en fin de amantes de tú me entiendes y eso así que no sé pues estaba allí a mí me apetecía la verdad y nada lo he comprado ya está de Sandrone D'Azieri el italiano no está solo este libro si es verdad que le tenía echado el ojo y tiene muy buenas reseñas y muy buenas opiniones en Goodreads así que queda hasta de un niño que desaparece en Roma está centrado en Roma y todo lo que o casi todo lo que ocurre en Roma pues la verdad que tiene siempre muy buena pinta así que este ha sido otro un Tochaco importante de bolsillo pero son casi 600 páginas voy a hacerlo rápido porque vamos a estar aquí toda tarde ¿vale? tengo que cenar y estas cosas Manuel Hidalgo ole esto ha sido un poco el pequeño caprichito es un poeta que va con va con su mujer de viaje en el tren y en el tren ocurre algo empiezan a salir cosas no sé si a discutirlo el matrimonio y empieza a salir en el vagón del tren todas las mierdas del matrimonio creo que van por ahí los tiros así que este yo no lo había visto en ningún lado lo vi allí he visto la sinopsis me ha gustado y para la casa este sí tenía muchas ganas este tiene unas opiniones bueno magníficas la luz de candela de Mónica Carrillo que es la niña esta que presenta el telediario en Antena 3 ¿vale? muy guapa ella vamos aquí está muy mona ella ¿vale? pues esta es la que escribió esta novela que esta sí tiene muy 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 buenas opiniones así que ya está va también de eso de amores de una mujer se enamora de un fotógrafo o de un modelo o algo así y en fin ha morido ustedes sabéis que me gusta mucho la romántica tiempo casi de cereza esto dicen que es una historia de amor y de superación tampoco había leído nada pero he leído allí la sinopsis y me ha gustado me ha gustado mucho se entera el protagonista se entera de que la mujer le ha sido infiel y bueno pues tiene que empezar a reconstruir su vida una historia de superación algo así el título es que me encanta tiempo casi de cereza o sea que hay la portada y el libro y no sé otro capricho estas son las cosas que pasan cuando vas a estos sitios que la lista que yo llevaba de libros que me interesaban de Goodreads pues al final no encuentras casi ninguno pero empiezas a ojear otros y te llaman la atención algunos me han dado tiempo a meterme en Goodreads y ver a algunos de algunas opiniones otros lo he cogido porque me ha apetecido aún con el riesgo de que me salga bien o me salga mal la jugada pero bueno me apetecí y me lo he comprado y ya está ah este lo voy a enseñar con este otro mirad os tengo que confesar una cosa ya sabéis que a mi me gusta mucho la novela negra los thrillers las tramas policiacas y tal pero tengo que confesar un secreto que aunque aunque os parezca mentira yo nunca había leído a Agatha a Tramal a Agatha Christie venga todas las piedras a mi persona de acuerdo como te puede gustar ese género y no leer a la que podemos catalogar como la reina de ese género pues no mire usted yo que soy jovencito todavía me queda mucho por leer y mucho por aprender tenía lo tenía pendiente si lo he leído porque no he empezado a leerlo no lo sé nunca es tarde ya está nunca es tarde así que digo bueno pues en el en el rey 10 buena oportunidad porque los consiguen baratitos y ya está yo creo que me va a gustar porque hombre gustándome ese género como no me va a gustar la reina del género así que he cogido dos es verdad que quería pillar la de quería pillar otro y no estaba así que he pillado 10 negritos la edición la edición es verdad que esta no me gusta mucho sinceramente con la pasta está dura y tal si no es la primera edición le falta poco vamos más o menos así que 10 negritos que tienen muy buenas opiniones y luego había una chica majísima allí en que dice ah pues yo me voy a llevar también alguno de Agatha que me había leído solamente uno y tal y me gustó y el que yo me leí que me encantó fue Pasajero de Frankfurt dice me encantó y así que estaba allí el libro la verdad que está casi nuevo y digo pues nada me lo llevo también digo ya te diré si hemos acertado o no así que 10 negritos y Pasajero de Frankfurt para iniciarme con Agatha Christie que era menester hablar con Laya de quien te lo ha dicho que creo que es ella creo que es ella si ella con Mikey o no sé quien tiene en el reto este de leer a Agatha Christie así que voy a empezar a vérmelo y tengo muchas ganas de empezar con pues con la reina de este género y por último por último en el Riri ha sido José Ángel Buesa es un poeta el poeta enamorado que le llaman que a mí me encanta tengo algunos libros y he visto esto una antología poética de nada llega tarde el libro está prácticamente nuevo así que para mi casa me hace gracia porque atrás en la contraportada viene el poema del renunciamiento ¿vale? el de pasarás por mi vida sin saber que pasaste y todas esas cosas que tengo yo precisamente un vídeo aquí en mi canal de YouTube recitando este poema del renunciamiento del renunciamiento del poeta cubano José Ángel Buesa al que llaman el poeta enamorado y que a mí desde luego me encanta así que esta ha sido mi compra en Riri han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 libritos este de aquí abajo no se ve ¡oh! ¡adios! ¡tomá por saco! ¡venga! ¡ya está! ¡eh! no ha pasado nada 8 libritos en el Riri ha sido mi estreno no he gastado nunca me ha encantado la chica la verdad que súper súper amable y han sido 16 euros a 2 euros cada libro y la bolsita 30 céntimos 16,30 es lo que me he gastado yo allí y ella está hablando con ella porque le he dicho mira yo tengo que venir de mi pueblo que es media hora en coche ¡ah! pues tú me puedes llamar nosotros te preparamos una cajita y cuando la tengas llena mandas al mensajero y lo recoge y digo pues mira que bien así cuando van poniendo cuando van poniendo ellos las novedades en Instagram que solamente te las reservan durante dos días pues puedo ir llenando yo mi cajita puedo ir haciendo mis reservas porque hoy habían publicado uno y cuando ya lo reservé ya no estaba esta ha sido la compra de esto del Rizri y luego fui a una librería de Málaga una librería muy conocida librería Códice de libros de segunda mano que tampoco había estado nunca y la verdad que me ha encantado es verdad que los libros son un poquito más caros pero oye que están están muy bien y se pueden encontrar también algunas novedades que he visto yo algunas que he visto por allí que me he traído yo de librería Códice pues mira vamos a ver empezamos Alejandro Palomas una madre este libro valía 18,90 y lo he comprado en 11 euros y me encanta porque los venden así con un plastiquito que le he preguntado yo al hombre digo esto del plastiquito que es ahora por lo del virus y tal la pandemia dice no la verdad que nos ha venido bien dice pero no ha sido por eso dice ha sido porque íbamos a la feria del libro y tal y los libros acababan muchas veces destrozados y cuando venía alguien a comprarlo decía es que este libro está dañado por aquí está dañado por allá así que decidieron pues plastificarlos parece que están nuevos vamos yo creo que es que este libro es que es nuevo la verdad no lo sé así que dice muchas veces viene la gente claro y le gusta pues ojear el libro y no pueden dice alguna vez pues se lo abrimos y tiene mucho interés y tal pero que me ha parecido muy bien así que este una madre una mujer que hasta los 65 años no consiguió cumplir el sueño de ver reunida a su familia en noche vieja o en noche buena no lo sé y bueno pues me imagino que es una trama familiar y me encanta me encanta y me lo traigo luego lo que os he comentado antes ah esto es que he pasado ya por el Alehop y me he comprado un cablecito para el iPhone el ticket Luis García Montero otro poeta que me encanta y he visto esto que yo no había conocido o sea no sabía que existía y es un libro un audiolibro podemos decir un libro con un CD donde vienen poemas que además están también en el CD están recitados por el propio poeta granadino y oye pues me ha encantado Luis García Montero es un poeta que me encanta y escuchar ahora poemas de su voz que he venido ya escuchando algunos en el coche pues me parece magnífico así que 28 poemas vienen este no sé lo que valía originariamente pero bueno imagino que 15 o 20 euros y lo he comprado por 5 es que le he quitado el plastiquito para escucharlo en el coche pero creo que han sido 5 euros y está muy bien este de Ignacio Martínez de Pizón Derecho Natural mirad este libro se lo he visto en Instagram en Bustagram no sé a quién no lo sé a alguien se lo he visto hablando a alguien de quien yo me fío pero que ahora no me acuerdo y que hablaba maravillas y oye pues me ha parecido interesante el libro nuevo valía 21 euros y lo he comprado por 11 y ya digo el libro si no es nuevo que yo creo que sí porque es que no tiene signos de haber sido estrenado y aparte como te lo venden con el plastiquito así empaquetado pues tiene uno la cosilla esa de los unboxing que tanto me gustan a mí que no los hago bien pues eso que me encanta que estén así plastificados porque va a tener se va a poder quitar uno la cosilla esa de abrir el paquete para pensar que es un libro nuevo así que bueno ¿os acordáis el otro día que puse qué libros estáis leyendo habéis empezado a leer en este mes de agosto? pues una de las recomendaciones que me hicieron fue La muerte en Venecia de Thomas Mann un clásico yo no lo había leído tampoco lo conocía para que no vamos a engañar y me lo recomendó un amigo mío de Córdoba Rafa que se lo estaba leyendo y que por lo visto le estaba gustando así que lo he visto allí digo pues mi oportunidad para meterle mano porque creo que son de dos chicos que se enamoran o no sé la historia transcurre en Venecia evidentemente voy a ver la sinopsis la imposibilidad de conciliar el arte y la vida el espíritu y la carne tal estrágico conflicto que desgarra el escritor Gustavo en su tránsito hasta que llegara a tener esa figura de un adolescente así que eso que un artista o algo un escritor un pintor o no sé que ve a alguien a un jovencito y por lo visto se enamora de él o algo así en fin un clásico que tengo muchas muchas ganas ya digo un clásico que tiene su colorcito ya sabemos vintage pero que a la vez lo ha sido empaquetado y por cinco euritos niña por cinco euritos y y este ha sido también otro capricho ya sabéis que me gusta mucho también este libro a lo mejor va a ser un fracaso me gusta mucho también el género político y he comprado este que pone izquierda y derecha diferencias entre la izquierda y la derecha en política y en la sinopsia hay una frase mortal la sinopsia es más larga pero hay una que dice la dislexia política es una enfermedad más común de lo que la gente piensa yo he leído mucho sobre política pero nunca viene mal un libro así que no refresque esa idea tan antigua de la izquierda y la derecha cosa que actualmente bajo mi punto de vista no existe pero en fin bueno que nunca está de más recordarlo es de círculo rojo lo he comprado por cinco euritos yo no sé si esto a lo mejor va a ser un chasco o no pero que lo he visto allí me apeteció y por cinco euritos quiero ser otra para la casa así que esta ha sido mi compra creo que me he gastado 50 han sido 16 y 40 que ahora voy a decir el hombre más gusta bien la cuenta porque no he hecho yo la cuenta allí en la librería Códice la de Ray Risi 8 por 2 16 pero aquí tengo que hacer yo mi cuenta 5 y 5 10 10 11 y 11 22 22 y 10 32 ah pues entonces que yo pensaba que este me ha costado 5 no y este serían 8 y 8 pues 40 pues 40 y 16 56 56 euros y me he traído 8 9 10 11 12 13 libros yo creo que la verdad ha estado bien ahora niña eso de meterse en Málaga le tienes que sumar también el dinero del parking y todo pues que tengo aquí lecturitas muchas de ellas me apetecen mucho 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 muchísimo y volveré volveré a a picar en estas pero bueno ahora de momento vamos ahora me faltan novedades tengo algunas novedades que le he echado el ojo ay madre ay madre si al 10 le vamos a tener que poner más horas le vamos a tener que poner más horas porque es que no da un abasto que lo he dicho que me ha encantado hacer este vídeo con ustedes cuando lo edite no sé cómo saldrá me da mucho apuro de verdad no haber podido grabar más cosas por la calle pero es que yo no me veía por la calle allí con el móvil grabándome no será que el mundo influencer no está hecho para mí la verdad tampoco lo pretendo pero que quizás hubiese quedado este vídeo un poquito más completito cierto pero que no que no me veía yo por la calle así me he grabado un poquito una mijita pero no me veía yo grabándome mucho más la verdad para que nos vamos a engañar pero bueno que espero que os haya gustado esta cosilla nueva que he puesto por el canal que si habéis leído alguno de estos libros que yo me he comprado comentármelo por ahí abajo muchas gracias por estar ahí ya sabéis que yo no hago esto para que lo vea más gente o menos que lo vea quien le apetezca que lo vea quien quiera y hasta el canal va creciendo poquito a poco pero que no es mi máxima prioridad que crezca que los que estemos pues nos divirtamos y lo pasemos bien y conozcamos libros nuevos y hablemos de lo que nos gusta ¿vale? nada más así que muchas gracias por estar ahí y nada que eso que seáis felices que agosto es un mes muy bonito para ser feliz y eso que seáis felices con libros o sin libros pero no olvidéis que los libros nos ayudan a ser un poquito más feliz que maravilla niño que gracias por estar ahí mucho besito diol adiós y y ¡Gracias!